Tras la visita del Ministro de Seguridad a Bahía Blanca, el Ministro de Seguridad Provincial Cristian Ritondo, se dispuso que se cambien los jefes de dos oficinas muy importantes de la Policía en Bahía. En un principio, Claudio Petrizán, que estaba a cargo de la seccional segunda, deberá subir un piso nada más allí en la seccional de Calle Roca para hacerse cargo de la distrital, lugar que ocupaba hasta aquí el comisario Luna, que desde ahora es el nuevo jefe de la DDI. Esta mañana Petrizán, hablando con Cable Noticias, hacía hincapié en algo significativo, el sistema de WhatsApp, algo muy utilizado para comunicarse hoy por hoy por todo el mundo. Bueno, el WhatsApp, según Petrizán, es muy útil para la prevención de los casos de inseguridad. Por disposición de la superioridad, desde ayer a las 21.30, me hice cargo de la jefatura distrital, en reemplazo del comisario inspector Luna, que se hizo cargo como jefe de la DDI de Bahía Blanca. ¿Los cambios se habían operado luego de la presencia de Ritondo aquí la semana pasada? En mi caso, yo me enteré anoche, cuando me hacen bajar a la jefatura departamental, que estos cambios habían sido ya programados, pero bueno, se llevaron a cabo en forma inmediata. Ahora se está para reestructurar las comisarías, pero no tengo conocimiento de qué cambio se llevará a cabo a partir de estos relevos. ¿Hay un cambio muy grande del pasar de la jefatura a una comisaría, como es la segunda, muy grande en su radio, en su jurisdicción, a este cargo nuevo? La función del jefe distrital es coordinar las tareas operativas, tanto en la parte administrativa como en la calle, de las distintas comisarías. Lleva una supervisación y contralor de todo ese trabajo. Se tienen que hacer las distintas reuniones con los jefes de las comisarías. Además, el comisario Inspector Luna, la semana pasada, hizo una redistribución de personal para que cada comisaría pueda llevar a cabo una tarea operativa en la vía pública, dado que desde la creación del comando patrulla, la comisaría había quedado con menos personal. Bueno, la semana pasada, cada comisaría recibió entre 7 y 10 efectivos para tratar de hacer una tarea preventiva en la vía pública. Lo que se va a empezar a hacer es coordinar, juntamente con el comando patrulla y la policía local, los distintos operativos que se van a llevar a cabo para, sobre todo, la prevención de los delitos modalidad moto-chorro y entraderas en los distintos sectores de la ciudad. Es muy reciente su asunción, pero empieza a ver cuáles van a ser sus primeras tareas, cuáles son las cuestiones que hay que encarar, de lo que había quizás dejado su antecesor, como alineamiento de trabajo. Sí, empezaré a partir de mañana a tener reuniones con los distintos comisarios. Ya conozco a los comisarios porque con algunos de ellos he trabajado y, bueno, se va a dar la pauta de trabajo, el compromiso que debe tener para con la ciudadanía. He tenido distintas reuniones con la sociedad de fomento en estos días y se han creado los grupos WhatsApp, en los cuales yo participo, esos grupos WhatsApp están dando muy buen resultado. ¿Es una herramienta que realmente sirve para la prevención del delito? Sí, porque el grupo WhatsApp, como son de distintos barrios y sectores, donde el vecino cuando ve alguna anormalidad o una persona en actitud sospechosa, inmediatamente avisa por ese grupo, se utiliza para eso el grupo WhatsApp, es el fin que tiene, y al estar los jefes de dependencia en esos grupos, inmediatamente se envía personal policial al sector para tratar de, si se está cometiendo un delito, efectuarse la prevención en Florencia.